vamos a realizar los ejercicios de estiramiento de columna cervical recuerden cada ejercicio lo vamos a hacer por 10 segundos y vamos a repetir cada ejercicio 3 veces y lo vamos a realizar a mañana y noche por efectos de tiempo no voy a contar hasta 10 pero si van a tener en cuenta los movimientos que voy a hacer el primero de todos voy a entrelazar mis manos por detrás de mi cuello y voy a tirar mi cabeza hacia adelante cuento hasta 10 listo perfecto segundo con mi mano izquierda agarro mi oreja derecha y tracciono mi cuello hacia lateral cuento hasta 10 luego con mi mano derecha a la oreja izquierda tracciono hacia lateral y cuento hasta 10 recuerden se repiten tres veces luego con mi mano izquierda agarro mi mentón y lo giro cuento hasta 10 mi mano derecha agarro mi mentón del lado contrario y lo giro muy bien ahora nos damos un abrazo fuerte y agachamos nuestra columna cervical y nuestra dorsal un estiramiento con vigor vale recuerden los ejercicios a mañana y cada uno se repiten tres veces